La XXV edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz se inauguró con la proyección de la película Neruda del director chileno Pablo Larraín, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. Un total de 33 largometrajes, documentales y cortometrajes fueron seleccionados para competir en esta edición histórica del certamen que se celebra en el balneario vasco-francés y que fue inaugurada en su sede, el Cine de la Rue de Mille, con la plaza repleta por más de 1.200 espectadores. El festival concluirá oficialmente el próximo domingo 2 de octubre. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.